¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! Aquí estamos en un nuevo vídeo, aquí con la luz del día, prestando la luz en la cara, ¿no lo veis? Me estoy quedando ciego ya. He tenido que grabar así a plena luz, normalmente suelo grabar de noche y tal, pero con cuestión de tiempo, ahora tengo los horarios de trabajo súper cambiados y no soy capaz de encontrar huecos para grabar, así que cuando encuentro un momento, pues me pongo a ello, ¿vale? Y tenía un vídeo pendiente con respecto al tutorial que os pasé, que está en el canal para comprar camisetas de la WWE en Aliexpress. Sé que hay gente interesada en ello, hay gente que no le interesa la WWE, ¿vale? Pues perfecto. Pero para los interesados como yo, que nos gusta el pressing cash, la WWE, el wrestling, etcétera, etcétera, es una forma muy económica y muy barata de conseguir merchandising y camisetas de los luchadores, ¿vale? En este caso, yo estoy con una camiseta que he pedido y me ha funcionado, está muy bien la camiseta, por eso me animé a hacer el tutorial para que quiera conseguir más material de ese estilo, pues lo tiene a su disposición y un precio muy barato, creo que son 11 o 12 euros lo que valen esas camisetas en Aliexpress con respecto a los originales que valen 40, 50, 60, una salvajada, ¿vale? Pero bueno, vamos al lío, vamos a ello y os traigo esta camiseta que tenéis por aquí, que es de... sí, de John Cena, The Champ is Here, y tenemos ahí el cinturón de campeón de la WWE. Ahí lo tenéis, The Champ is Here, una camiseta muy curiosa y como veis con la etiqueta de la WWE y la talla XL, como veis. Me pareció muy curiosa, por eso la pedí, porque dije yo, joder, tiene el cinturón dibujado ahí, la camiseta, y está curiosa, está muy chula, está muy chula. Ahí, el campeón está aquí, el dibujo del cinturón, el cinturón con el logo de Yukansimi, etcétera, etcétera, tal. Y aparte también tiene un detalle por aquí, la manga, que es el logo de Hustle, Loyalty Respect de John Cena, que es un habitual ya, estos lemas que tiene. Y por detrás de la espalda, solo tiene la leyenda esta de aquí, que es otra leyenda habitual de... Otro lema habitual de John Cena, que es... Your time is... or my time is now. Es our time igual an hour. Como sea, como sea, vale, como sea. Así que nada, fijaros también, otro detallito, que es este de aquí, la etiqueta que suele llevar las camisetas oficiales, que son, es esta, la de Authentic Wear, de WWE. Así que, la camiseta está muy bien, el tacto de camiseta está muy bien, es camiseta de algodón normal y corriente. Bien diseñada, bien hecha, de buena calidad y un precio muy, muy económico, vale, que merece mucho la pena. La etiqueta aquí, que pone Fun Nation, como veis. Y, la verdad, después de probarla, el tallaje es el... Es otra cosa que quería comentar, el tallaje. Vale, es un XL, pero no es un XL excesivamente grande, vale. Es un XL que lleva un pelín hacia una L. Es grande, pero no muy grande. Es que es difícil de explicar si no probáis la camiseta, vale. Pero para la gente que sea como yo, así grande, que mida... Bueno, yo mido 1,85 y peso 90 kilos, una cosa así. Vale, va bien, va bien. No va muy holgada, no va muy suelta, pero va bien. Así que, para las tallas, no tengáis problema, pedid vuestra talla habitual, porque la camiseta os va a ir perfectamente. Vale, y nada más, simplemente eso. Quedé haceros un vídeo un poco express, un poco rápido. Voy a enseñaros esta última compra que me ha venido de AliExpress, vale. Camiseta de John Cena, de Chambis Here, de la WWE, de este AliExpress, vale. Vale, 11 euros, 12 euros, por ahí aproximadamente. Y tenéis modelos, como visteis en el tutorial que subí hace unos días en el canal. De todos los luchadores, de Goldberg, de Brock Lesnar, de Seth Rollins, de Roman Reigns, de Undertaker, Stone Cold... De todos. De todos, hay camisetas de variedad de todos los luchadores. Así que, si sois fans y queréis tener una buena colección de camisetas de WWE, ya sabéis, a darle caña ahí a AliExpress. Bueno, si te ha gustado la camiseta, un buen like, que se agradece muchísimo. Coméntalo en los comentarios, compártelo con tus amigos para que, si quieren camisetas de WWE, que vean el tutorial, que les va a ir muy bien, vale. Cualquier duda, me tenéis en las redes sociales, os dejo por aquí, canal, papadri, Twitter e Instagram. Puedes preguntarme lo que queráis. Y suscríbete al canal para ver más vídeos. Nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.